Y todavía, el campeón WBO Jr. Lightweight del mundo, Emmanuel Vaquero Navarrete. Y el nuevo, el nuevo Batista. Amigos, The Box Times acaban de confirmar dos grandes peleas para el próximo 7 de diciembre en Phoenix, Arizona. La primera pelea, la estelar, sería entre Emmanuel Vaquero Navarrete contra Oscar Valdés. Era una gran pelea en la que se estaba buscando. Oscar Valdés tiene todavía la espina clavada. Le dieron una derrota impresionante en la que Emmanuel Navarrete lo golpeó como quiso. Lo dejó totalmente desfigurado en la pelea, un ojo totalmente cerrado. Era una buena pelea en defensa del título superpluma de la OMB de Navarrete. Qué buenas peleas va a haber, eh. Y en la pelea Cuestelar, el Divino Espinosa, en defensa del título igualmente de la OMB, pero en el peso pluma, frente al cubano Robéisir Ramírez. Es impresionante, ¿no? Increíble, sobre todo la del Divino, que era la que se estaba pidiendo más fuerte. Porque la de Navarrete, pues es que lo dominó bastante claro. Y me parece que en la pelea de revancha, pues va a batallar mucho con el poder de Emmanuel Navarrete. Recordando la primer pelea, realmente se vio muy fuerte Navarrete. No lo movían los golpes de Oscar. Oscar intentó, y sí conectó, eh. No es que no haya podido conectarle una bomba. Sí le conectó. Pero en el momento que lo conectó, ¿qué pasó? No le hizo nada. No le hacía nada. No lo movía. Muy pesado el vaquero Navarrete. Muy bien trabajado. Esto se comenta acerca de la pelea que se estuvo pidiendo, este, incansablemente, ¿no? Dice así, el vaquero. La gente va a ver al vaquero de siempre. Estamos trabajando fuerte para recuperar la agresividad que me define. Y poder darles a todos los fanáticos la pelea intensa que quieren ver el próximo 7 de diciembre. Todavía tengo mucho que hacer y grandes objetivos por cumplir en el deporte del boxeo. Incluyendo unificar mi título y posiblemente volver a subir a la 135 más adelante. Ahora Oscar Valdés. Me siento muy contento y bendecido de volver a tener la oportunidad de disputar el título mundial de la OMB ante un gran peleador como el vaquero Navarrete. Sabemos que en la primer pelea la perdimos. Pero por eso uno se mantiene disciplinado y enfocado en la meta de volver a regresar y regresar más fuerte. Sé que es un reto muy difícil, pero no es imposible. Y con eso en mente, regreso al gimnasio y estudiamos que hicimos mal en la primer pelea para no cometer los mismos errores. Estoy muy emocionado y estoy seguro que esta vez saldremos con la victoria. Reconoció Oscar Valdés. La tiene complicada Oscar. La primer pelea se veía que era pareja. Inclusive yo pensé que Oscar en determinado punto iba a conectar al vaquero Navarrete, que su defensa no es muy buena, es muy rara, se mueve muy extraño sobre el cuadrilátero. Y se comentó que el poder de Oscar Valdés le podría hacer daño al vaquero Navarrete. Que equivocados estábamos todos. Los que pensamos que podría llegar a ganar Oscar Valdés la primer pelea. Le dieron la chinga de su vida. Y no solo la chinga de su vida, sino que... O sea, el vaquero estaba limpio de su cara. Limpio, limpio. Hagan de cuenta que no peleó. Y Oscar, o sea, desfigurado. No lo reconocía. Un ojo cerrado, todo inflamado, todo brutalizado ahí de golpes. O sea, quedó horrible, ¿no? De por sí acaba sus peleas siempre bien golpeado. Y luego le metieron esa paliza, pues peor. Entonces, pues yo creo que esta pelea... Ahora sí, ahora sí que las cosas cambiaron, ¿no? Nos cambiaron el resultado, nos cambian el favorito. Ahora sí que me parece que el favorito es el vaquero, ¿no? Simplemente porque le pasó por encima un tren. Ahora sí que un tren arrolló a Oscar Valdés. Y bueno, ahora en la pelea Cuestelar, la máquina de golpeo. El peleador Rafael el Divino Espinosa. Un buen peleador. Una máquina de golpeo, como estoy diciendo. Realmente creo que tiene energía ilimitada. Tira bastante golpe. Variado su ataque. Tiene una defensa también con algunos problemas. Este, a veces baja las manos. Se cambia de guardia en los momentos incorrectos. El peleador bien valiente. Que aguante tiene también el peleador. O sea, es un peleador muy bueno, muy agresivo. Que está encima y encima de los rivales. Tirando candela. Tira de todo tipo de golpes. Este, le quitó el título a Robéis y Ramírez en diciembre de 2023. Viene de hacer una primera defensa del título. Y derrotó por knockout a Sergio Chirino. Dominó a Chirino totalmente. Los cuatro rounds que duró la pelea. Y finalmente lo tumba en varias ocasiones. Tres ocasiones lo tumbó. O sea, tres de cuatro rounds. Lo estuvo tirando una máquina de golpeo. Realmente, pues, es un peleadorazo. Me encanta el estilo de Rafael el Divino Espinosa. Pero ahora no se va a enfrentar a Chirino. Se va a enfrentar a un gran peleador. Medallista olímpico de oro dos veces. Robéis y Ramírez. Un gran peleador con una técnica muy bonita. Pero está muy chaparrito. Es zurdo. Difícil. Una pelea que sí va a estar difícil otra vez. No importa que le haya ganado la primera. Robéis y lo tuvo al borde del knockout. Hay que recordarlo. Y tantito y lo acaba. Tuvo suerte. El Divino Espinosa. Lo tiran y se acaba el round. O sea, no le dio tiempo de nada a Robéis. Y luego en el último. Se la doblan a él. Ahora le dan la dosis. A Robéis y lo ponen al borde del knockout también. En el último round. Lo tiran. Y ya estaba tambaleante. Ya estaba como para tirarlo nuevamente. Y quién sabe si se hubiera podido levantar el peleador cubano. Grandes peleas. Qué buenas peleas. Sobre todo la del Divino. Qué peleyón. O sea, vean la repetición. Bueno, la voy a ver otra vez. O sea, ya que está otra vez. Para recordar la gran pelea. Fue la pelea del año. 2023. O sea, fue una guerra realmente. Muchos golpes. Caídas. Bueno, la verdad es que es muy bonito ver al Divino. Al Vaquero Navarrete. A Oscar. A Robéis. A todos estos peleadores. Hacer estas peleas de revancha. Que no se quede así, ¿no? Las cosas. Ah, esto dice el Divino Espinosa. Esta pelea para mí. Como para toda la gente. Ha sido muy esperada. Y es algo que yo quería. Estoy muy motivado y contento. Y entrenando al máximo. Esta noche de revanchas. Va a ser una gran noche para México. Y estoy listo para darlo todo como siempre lo hago. Ahora, el cubano. Nuestro primer combate fue sumamente reñido. Lleno de acción y catalogado por muchos como la pelea del año. Desde el momento en que se anunciaron las tarjetas. En esa apretada decisión mayoritaria. Me equipo y yo hemos perdido la revancha. El 7 de diciembre. Vengo a disipar las dudas. Y me voy a coronar nuevamente como el campeón mundial del peso pluma. Va a estar dura esa pelea. No es fácil Robeisi. No tiene que confiarse el peleador mexicano. Tiene pegada Robeisi también. Lo puede conectar como pasó en la primera. También vamos a tener a Lindolfo Delgado contra Jackson Mariñez. Buen peleador también Lindolfo. Richard Torres también se está hablando. Creo que pelea cada mes. Este Richard motivado. El peleador del peso completo. También Omar El Pollo Aguilar. También regresa el peleador. Bueno va a ser un buen evento. Muy muy bonito. Muy llamativo. Sobre todo porque están dando las peleas que la gente quiere ver. Que no las dejan así. O sea si alguien gana con controversia. O en una pelea reñida. Muy fuerte. Pues lo más correcto es hacer una pelea de revancha. Para que ya se acaben las dudas. Y finalmente se vea quien es el campeón. Verdadero de la división. Y creo que eso lo va a demostrar el vaquero Navarrete. Y lo va a demostrar. Espero el Divino Espinosa. La tiene más complicada el Divino. Porque se está enfrentando un peleador de alto nivel. Oscar Valdés también es peligroso. Pero se ve que el vaquero ya le tomó la medida. Yo creo que ahí sí. Sí ya tendría que ser un poquito más favorito. Este. El vaquero. Lo dominó totalmente. Y pues se ve que no. O sea. Tendría que ser un gran golpe. Algo distinto. Todas las peleas son diferentes. Sí. Puede cambiar. Puede a lo mejor ahora sí lo lastima. Puede llegar a lastimar al vaquero. Y ahora sí puede él llegar a ganar. Pero quién sabe. Así es el boxeo. Y espero que les guste este video.